Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Heart, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Cuando vayas a realizar una venta, te puede faltar todo menos entusiasmo, ¿ok? Todo menos entusiasmo. ¿Por qué lo digo? Porque el cliente te huele, el cliente te siente, el cliente te percibe, ¿ok? El cliente te sigue, te está observando en todo momento. ¿Y por qué es importante el tema del entusiasmo? ¿Por qué tendría que ser importante? ¿A quién le importa? Algunos dirán, ¿no? A mí qué me importa, si lo que yo quiero es comprar simplemente. Yo pago, yo invierto mi dinero, si me gusta, me gusta, si no me gusta, no me gusta. No, no ese es el tema. Muchas veces el cliente, el cliente asocia el valor del producto o del servicio, ¿ok? Sobre todo cuando se trata de un cliente que todavía no ha tomado la decisión. Muchas veces salimos para simplemente hacer un shopping around, y aún estamos viendo qué cosa es lo que nos conviene y qué no nos conviene, si queremos comprar o no comprar, si queremos gastar o no gastar, invertir o no invertir, ¿ok? ¿De modo qué? ¿De modo qué? A ese tipo de clientes, siempre, siempre, y no solamente a ese tipo de clientes, pero sobre todo a ese tipo de clientes hay que presentarle el producto con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo. Sí, pero Miguel, pero a veces que no me da, te tiene que dar. Es así de simple. Te tiene que dar porque ese es el oficio que has elegido en tu vida, para tu vida, ¿ok? Ser vendedor. Cuando presentas el producto con entusiasmo, el cliente empieza a percibir en ti, ¿ok? Esa adrenalina e inmediatamente la asocia al valor, valor, valor del producto. Nosotros pagamos por el valor del producto o del servicio. Y a veces, muchas veces, repetidas veces, pagamos mucho más de lo que pretendíamos pagar cuando le encontramos valor al producto, ¿ok? Es por eso que uno tiene que siempre, 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 siempre presentar el producto de manera entusiasta. Sí, pero Miguel, es que lo que pasa es que no, hoy no me siento, no tengo ganas de trabajar. Sí, puede ser. ¿Alguna vez me ha sucedido a mí también? Sí, claro que sí, te puede llegar a suceder, ¿por qué no? Si ese fuera el caso en ese momento, la mujer del César no tiene que serlo, tiene que pretenderlo. Pretendes estar bien, ¿ok? Yo no sé nada de teatro ni nada de esas cosas, tampoco me gusta el teatro. Pero tienes que convertirte en un actor de teatro, ¿ok? ¿Y por qué digo teatro y no cine? Porque te está viendo, te está viendo el cliente, te está observando, te está mirando, te está mirando, te está mirando cómo le presentas el producto. Y muchas veces, por ese entusiasmo que muestras al presentar el producto, es que logras cerrar al cliente. El entusiasmo es tan importante. Yo te digo, mira, te lo digo claramente, de cada 10 presentaciones que hagas, si tuvieras entusiasmo, puedes cerrar incluso 2X más. Mira lo que te digo, 2X es que es mucho decir, ojo, ¿eh? Bueno, quizás no 2X, pero 1.5X más. Que ya es bastante, siempre lo digo, ¿bastante para quién? ¿Para quién? Para tu familia, porque tú eres el primero en la venta. Cuando vendes, vendes para ti y para tu familia. Tú no vendes para el cliente, ¿ok? En la venta lo más importante eres tú y tu familia. Y si presentas el producto con entusiasmo, tu familia va a ser la que finalmente se va a beneficiar. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de venta. Chao, regreso con un nuevo video. Adiós, chao, chao. Adiós.